Como ciudadano hay que votar, eso es una obligación, sí. Claro, es un deber del ciudadano. Y más, yo he vivido la dictadura y el regalo más grande que tenemos los merillenses es la democracia. Sí, yo siempre, yo siempre, voto al mismo siempre. Pues sí, claro, 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 por supuesto. Ese es por el voto. Pues mira, son tan buenos todos que me lo han puesto muy difícil. Y hoy ya han puesto la guinda al pastel. Sí. No tienen claro, ¿no? Vale, ¿y usted? Clarísimo, sí, sí. Sí, yo ya he votado, he votado por correo, pero mi voto normal. Sí, hace tiempo, sí. Yo no sé si votar mañana o no votar, porque tenía pensado votar, pero con esta fuerza del correo y todo este fraude y tal, no sé ya si voy a votar a alguien o no. Pues sinceramente no, no tengo ni idea. Yo tampoco soy muy partidario de esto de los votos y de la política, tampoco es que esté mucho detrás suya, pero bueno, alguno habrá que votar, ¿no? Puede ser el Partido Popular, puede ser el PSOE. ¡Gracias!